Hola amigos, hoy quiero platicar sobre un video que grabó Jairo Blows, que se llama Querido Gente Gorda, que es una copia más o menos de lo que hizo Nicole Arbour, quien tenía como 150 mil suscriptores cuando empezó este video y agarró 4.5 millones de vistas en ese video, Dear Fat People, a donde casi un millón de dislikes o más, ella incluso deshabilitó los dislikes, deshabilitó todo porque estaba metiéndose en tantos problemas, incluso ella iba a salir en una película en el cine y salió la noticia que la despidieron de la película por las cosas tan horribles que dijo, ¿por qué? Porque ella mandó a la gente para avergonzar a los gordos en la calle o familiares, amigos, quien sea, se llama Fat Shaming, también los mandó a suicidarse, etcétera, e incluso en el siguiente video ella se burló de las mujeres que sufren de los hombres quienes le pegan y cosas así, la verdad que una mujer muy estúpida totalmente, pues por cuenta Jairo miró el video y miró la cantidad de vistas que tenía y algo encendió dentro de él y él dijo hombre yo voy a hacer un video igual y voy a hablar igual y voy a ser tan duro y yo voy a recibir también 4 millones de vistas en mi video aunque apenas ha recibido como 4 mil y pico y él empezó diciendo que él estaba harto de las personas que utilizan palabras amables que son hipócritas cuando realmente lo que quieren decir prácticamente es otra cosa y si vos miras un gordo, un obeso o algo en la calle hay que decírselo en la cara lo que estás pensando, también habló de los gays, dijo hey los gays que son, son maricones, entonces si miras un gay dígale maricón, no sea hipócrita, entonces para él si uno trata de ser amable, trata de decir las cosas bien, respetar a otros, nosotros somos hipócritas porque si lo estamos pensando aquí debemos decírselos en la calle, en la cara, también habló de los negros y esto si me dio mucha risa porque los negros verdad, entre ellos ellos dicen nega, ok, bueno no voy a decir la palabra completa porque es bien ofensivo, pero él dijo que también uno debe decírselo, decírselo, quiero ver, quiero ver a él decírselo en la cara de a la grande, un negro, quiero verlo, le va a reventar la cara, le va a sacar los dientes, esas cosas no se hacen y sin embargo es una falta de respeto, si ellos lo hacen entre ellos mismos ese es problema de ellos, pero uno tiene que respetar en ese aspecto, imagínense si nosotros diríamos todo lo que pensamos, si cada vez que nos enojamos, dejamos que nos soltamos la boca para decir cualquier babosada, que problema nos meteríamos y las personas nos miraría a nosotros como algo horrible, así como están viendo esta chica, Nicole Arbor, tengo problemas con la garganta, quiero aclarar algo antes de terminar, yo no sé por qué él está haciendo esto, pero no es porque es por dinero, es por fama, él está tan loco que quiere subir en YouTube, él quiere ver millones y millones de vistas y ya está listo para tirar la moralidad por la ventana para conseguir lo que él quiere, pero sabe que tú le puedes decir gordo o obeso a una persona todo el día y eso no va a hacer que esa persona adelgace y la razón es porque lo escuchamos todo el día de personas, los gordos solo eso pasan escuchando y en vez de causarles que quieran adelgazar, muchos caen en depresión, empiezan a sentir como que su vida no vale porque la gente no puede ver más allá del pellejo que tienen y por eso muchos hasta se suicidan, por personas que andan haciendo ese tipo de cosas, entonces Jairo felicidades, sacate un video mío y yo me arrepiento del día que yo te recomendé varias veces lo he hecho, me arrepiento, claro ahora que tenés 25 mil sus editores yo creo que ya no te importa y está bien, perder quién sos por ganar números, mejor siga criticando youtubers, pero no le ponga ideas en la cabeza de jóvenes de actuar así porque tarde o temprano uno te va a hacer caso y lo va a hacer en la calle o en la escuela en el trabajo y se va a meter en problemas luego ha salto luego ha salto bueno luego Gracias.